¡Hola, hola! Bueno, pues estamos en la playa del dragón y si subimos aquí tenemos la misión de tesoro enterrado o tesoro perdido y esta misión seguimos por aquí, aquí le lanzamos la lanza y tenemos la misión aquí. Que es donde se activa la misión, donde podemos coger la misión, ¿vale? Bueno, pues si estando aquí donde nos dan la misión nos venimos para acá, de hecho no tenemos que venir para acá, ¿vale? Y aquí a la izquierda venimos por aquí, llegamos aquí, seguimos por aquí y aquí todo recto para allá, ¿vale? Tendremos que estar haciendo una serie de cosas que eso en el vídeo de la hondonada, porque esto es una nueva zona. Entonces, en el vídeo de la hondonada de Alberich lo tendréis, ¿vale? Para el que necesite más información. Pero tenemos que venir, después de aceptar la misión, tenemos que venir aquí al final del todo. Y al final del todo os voy a poner un videíto. Ahí es donde está el tesoro para poder, vamos, el primero que tenemos que coger para poder hacer la misión esta, ¿vale? Este es el primer tesoro que tenemos que coger. Una vez que ya lo hayamos cogido, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, pues lo que tenemos que hacer a continuación es deshacer todo el camino, ¿vale? Por donde hemos venido y tenemos que irnos a la, os lo enseño, a la isla de Alberich. Así que nos vemos en un pispás, ¿vale? Vale, y una vez que hemos llegado a la, os lo enseño otra vez, la isla, perdón, isla de Alberich, tenemos que venirnos para aquí arriba. Estará el espíritu del hijo. Vamos a hablar con él. Padre, no te veo. No fui lo bastante rápido. Siento haberte abandonado. Tu padre está muerto. ¿Qué? ¿Cómo? Fue a buscar la otra parte del tesoro sin ti. Lo matarían al intentarlo. Parece que en vuestros esfuerzos por protegeros decidisteis venir por separado a estas islas y... Qué tonto he sido. Pero... Gracias. Gracias por decírmelo. Tal vez ahora podamos vernos de nuevo. Vale. Encuentra el tesoro de la isla. Que el hijo había muerto. El chico abandonó a su padre. En su intento por salvar al otro, ambos perecieron. ¿Ahora qué? Recuperamos el tesoro y luego volvemos con el padre. Bueno, pues ya sabéis. Para acabar lo que él y su hijo empezaron. Ala, pues a recuperar el tesoro y a volver con el padre. Venga. Nos venimos para acá. Y... Ya sabéis que esto tenemos que hacerlo así. Venimos para acá. Bajamos la cadena. Lanzamos el hacha. Lanzamos un sello. Y... Mierda. Mierda. Ahí, ahora. Vale. Fuera. Y nos montamos en el ascensor. Y subiendo. Ahora, cogemos el... El tesorito. Y a hablar con el padre. Vale. Vale. Venga. Pues... A hablar con el padre. Así que... Nos vemos... En un pizpaz, ¿vale? Bueno. Pues ya hemos vuelto a la playa del dragón. Y vamos a hablar con el padre. A ver que... Que nos dice. Porque nosotros... Lo que le tenemos que decir es que el hijo ha palmao. Así que... Venga. A ver. Habéis vuelto. Tenemos nuevas de tu hijo. Ah. Pues lo luego. Te dime. Fui a buscar el otro tesoro con la misma idea que tú. No lo consiguió. Lo siento. No, no, no. Esto es culpa mía. Desobedeció tus deseos. Sí. Porque eso es lo que hacen los hijos. Debí traerlo conmigo. Estaríamos vivos. Y seríamos increíblemente ricos juntos. Bueno, tal vez ahora podáis estar juntos al fin. Sea como sea. Gracias por encontrarlo. Lo buscaré en Haihai. Vale. Con que... El padre debió haber confiado más en su hijo, ¿eh? Interpreta su infortunio como gustes. Me alegro de que estén en paz. Sí. Así que nada. Bueno. Pues... Ya está. Hasta aquí... Hasta aquí este favor. Así es como se hace. Y... Nada. Es lo que hay. Venga. Hermanitos. Hermanitas. Sed muy buenos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!